Muy buenas, toca terminar con los análisis al circuito de Silverstone y lo vamos a hacer hablando de reglajes, que ya sabéis que si os interesa el tema de los reglajes o algo más técnico relacionado con la Fórmula 1 y el nivel deportivo también, incluso con automovilismo general, virtual y real, pues echarle un vistazo a Levalap Academy, que ahí tenéis tarifa plana de curso para aprender todo lo que queráis, tanto si sois aficionados como si queréis convertiros en profesionales o ya lo sois, así que echarle un vistazo porque además tenemos descargas, tenemos soporte para dudas, tenemos certificados, así que echarle un buen vistazo que ahí vais a tener contenido de sobra. En cualquier caso, lo que vamos a ver hoy son los reglajes o setups para la Fórmula 1 en Silverstone y lo vamos a hacer de una forma un poco diferente a los últimos análisis porque hay varias claves que afectan, digamos que de forma más o menos individual a cada uno de los reglajes, entonces lo que vamos a hacer es analizar unas claves y luego ir entrando en cada uno de los aspectos, no vamos a hacer problema-solución-problema-solución como vimos en otros vídeos. Entonces, ¿cuáles son estas claves? La primera, que tenemos un circuito de mucha velocidad, la segunda, que tenemos curvas muy muy rápidas y muchas curvas. Además, la tercera, que vamos a tener mucho desgaste, sobre todo por esas curvas, que son de mucha velocidad y durante muchos metros, por lo tanto eso provoca un estrés, sobre todo en el lado exterior de los neumáticos. Y hablando de ese lado exterior de los neumáticos, resulta que, como vimos en los vídeos anteriores, la mayoría de curvas de velocidad media y velocidad alta, sobre todo, son a derecha. Por lo tanto, tenemos un desgaste irregular. Es el lado izquierdo, en este caso, el que más se va a desgatar, especialmente el neumático delantero, es decir, el delantero izquierdo. En cuanto a la abrasión y la garra del propio asfalto, pues sí que es más o menos normal, no es algo descabellado, pero bueno, es interesante tenerlo también en cuenta. Por lo tanto, vista estas claves, pasamos a cada uno de las, bueno, o al menos de los reglajes genéricos más importantes, no más llamativos. El primero de ellos, como siempre, es la aerodinámica, y aquí se requiere una carga aerodinámica alta. No es extrema, no nos vamos a poner carga aerodinámica de Hungría, ni de Mónaco, ni mucho menos, pero sí que una carga aerodinámica bastante importante, porque como tenemos zonas de muchísima velocidad a un lado y a otro por las curvas, la aerodinámica te ayuda aquí muchísimo. No solo a tomarlas de una forma rápida, evidentemente, que no tengas que levantar el pie del acelerador, sino que incluso muchas se hagan a fondo, pero también para controlar el desgaste de los neumáticos. Ojo, porque ya hemos dicho que el circuito es de mucha velocidad, lo que significa que si tienes una eficiencia aerodinámica muy alta, esto te va a ser de gran ayuda. Esto lo que significa es que consigues tener mucha carga aerodinámica a cambio de poco drag, relativamente, porque siempre hay mucho drag en esta Fórmula 1. Entonces, los equipos que tienen un coche más eficiente, para conseguir o para aguantar el mismo drag, puedes poner más carga aerodinámica, y esa carga aerodinámica te va a servir para tomar las curvas más rápido, y como estás soportando el mismo drag, vas a poder alcanzar la misma velocidad. Fijaos en este panel, una vez más, que es el que os enseñé en los vídeos anteriores, y aquí tenemos un tramo de muchísima velocidad metiendo giro de volante, aquí tenemos un tramo de muchísima velocidad metiendo giro de volante, que todo esto ya lo vimos con el análisis del pilotaje, aquí también tenemos zona de velocidad media, incluso alta, es decir, de mucha velocidad metiendo mucho giro de volante, por aquí también, todo esto desgasta mucho los neumáticos. Y el hecho de que tengamos tantos tramos de alta velocidad, lo que significa es que si tienes menos carga aerodinámica, esta línea va a estar un poquito más arriba, es decir, que vas a ir un poquito más rápido. Pero claro, la cuestión está en que si tú vas a ir más rápido aquí, hay que medir más lento aquí, más lento aquí, e incluso aquí, que es cuando tomas este tipo de curvas, entonces no te va a salir rentable. La idea es siempre tener esta línea lo más arriba posible, que es la de la velocidad, y eso se consigue con la eficiencia aerodinámica. Si tienes mucha carga aerodinámica, la línea se va a mover con un rango más intermedio. Si tienes menos carga aerodinámica, vas a tener picos arriba más altos, pero también abajo más bajos. No solo es importante esa carga aerodinámica, sino también cómo la distribuyes. En este caso vamos a poner un poquito más de carga aerodinámica en el tren delantero, es decir, un balance adelantado, porque tener carga en el alerón delantero, o generada por el alerón delantero, mejor dicho, va a permitir que el coche entre rápido en las curvas. Y sabiendo que tenemos curvas de velocidad media y alta, pues un poquito más de carga en el tren delantero se va a notar muchísimo. Así que ese tren delantero bien cargado relativamente, por supuesto, no pecando demasiado drag, pero es interesante tener sobre todo carga en ese tren delantero, para que esos giros bruscos de volante, para meternos sobre todo en las curvas, pues se funcionen bien. Que no son muy bruscos, en el sentido de que metamos mucho giro de volante, que eso ya lo vimos en el primer videoanálisis de Silverstone, pero sí que lo hagamos intenso, aunque sea durante mucho tiempo, pero con poquito giro, ¿vale? Luego tenemos el tema de las suspensiones, que aquí, bueno, puede ser complicado, porque en circuitos como este, siempre vamos a intentar poner unas suspensiones lo más rígidas posibles, porque tener una suspensión más rígida va a permitir que el coche esté lo más horizontal posible, tanto de forma lateral, como de forma longitudinal. Y es la mejor forma de que funcionen las piezas aerodinámicas. Si tú el coche lo inclinas hacia un lado, aunque sea solo un poquito, pero si lo inclinas hacia un lado, lo inclinas hacia adelante, con el cabeceo, o lo inclinas hacia atrás, eso va a afectar mucho a la aerodinámica. Por lo tanto, si tú tienes un coche configurado para que la aerodinámica funcione mucho y muy bien, para fomentar eso, también necesitarás unas suspensiones relativamente rígidas, que permitan que el coche parezca que vaya sobre raíles constantemente, y que ni se abalancee ni cabecee demasiado. Esto, pues además, está bien en este circuito, porque no es un circuito de pegar muchas frenadas, no es un circuito en el que la tracción sea fundamental, esto va más por circuitos que tienen zonas de muy baja velocidad. No es el caso, aquí prácticamente todas las curvas son de velocidad media y alta, que ya lo hemos repetido 400.000 veces. Entonces me sabéis, bueno, pues ideal, porque tenemos mucha carga aerodinámica para esas curvas, además esto favorece unas suspensiones rígidas y se acabó. ¿Dónde está el problema? En que vamos a tener un desgaste bastante alto, y sobre todo en el lado izquierdo. Tener suspensiones rígidas normalmente fomenta ese desgaste, porque, bueno, el coche a nivel dinámico funciona de otra manera, se producen más rebotes, es un poco más intenso, y ahí se suele sobrecalentar un poquito más los neumáticos. Si tienes un problema de sobrecalentamiento, lo que se suele hacer es poner una suspensión quizá un poquito menos rígida. O sea, por contextualizarlo, los Fórmula 1 siempre tienen suspensiones tremendamente duras, pero aquí, pues bueno, se juega siempre dentro de esos márgenes tan estrechos. No te puede, o quizá no te termine de beneficiar de todo, porque eso va a perjudicar a la aerodinámica, y tener buena aerodinámica también te favorece a nivel de desgaste, lo reduce, porque el coche pues agarra mejor, patina menos las ruedas, en fin, ruedan, valga la redundancia, de una forma un poco más natural, y eso sobrecalenta menos. Entonces, la solución al desgaste quizá no vaya por las suspensiones, porque al final puedes cargarte incluso el balance, que al coche pues le cueste mucho entrar a las curvas, en fin, una serie de cuestiones que no te interesen. Por lo tanto, como norma general, una suspensión bastante rígida, incluso más de lo habitual en estos Fórmula 1, algo que puede ser bueno, por ejemplo, para el tema del Port Poising, que tener suspensiones blandas, pues lo favorecen, así que tenerla dura lo perjudican, por lo tanto, es más difícil que aparezca, pero no lo descartaría yo, por la tremenda carga aerodinámica que hay, las zonas de alta velocidad, pero bueno, el tema de las suspensiones no debería ser la causa. Pero bueno, luego al final hablamos un poquito más del tema de desgaste, por lo tanto, esas suspensiones, como digo, deberían ser rígidas, pero si alguien tiene un problema excesivo de desgaste y de sobrecalentamiento, entonces puede tener un problema y deberá modificarlas un poquito. Fijaos aquí, este gráfico de la velocidad es que es el que nos dice todo, y por eso soy tan pesado en este vídeo con él. Aquí no afecta la tracción para nada. ¿Dónde afecta la tracción? En esta zona de aquí, que es de baja velocidad, en esta de aquí, que son las curvas 3 y 4, por cierto, en estas de aquí, pues también pueden afectar bastante, que ya son las curvas 6 y 7, luego por aquí apenas afecta porque no bajamos mucho la velocidad, que podría parecer que sí, aquí un poco más de lo mismo, y luego al final, en esta última serie de enlazadas, pues también afecta la tracción. Es decir, nos afectará a 1, 2 y 3 puntos clave, quizá 4. Pero ¿dónde afecta la buena carga aerodinámica, tener un coche estable, que la aerodinámica funcione bien y todo eso? Pues afecta a todo este tramo de curvas, afecta a todo este tramo de curvas, afecta a todo este tramo de curvas, afecta a todo este tramo, y eso es mucho más importante, porque si tú sales rápido de aquí, vas a salir rápido hasta este pico, muy poco. Si sales rápido de aquí, pues sí, vas a ir rápido hasta aquí. Pero si este tramo, por ejemplo, no lo haces del todo rápido, vas a estar todo esto a baja velocidad. Si aquí tienes que reducir mucho la velocidad, vas a hacer todo esto a baja velocidad. Si esto lo haces a baja velocidad, y tiene que salir lento todo esto una vez más a baja velocidad por lo tanto sale mucho más rentable tener mucha carga aerodinámica estable con unas suspensiones rígidas y no favorecer la tracción y pasa lo mismo con la frenada que también está relacionado porque tú puedes manejar la compresión y la expansión también del eje delantero y del trasero entonces aquí te iba a favorecer un poco más de cabeceo quizá aquí también en esta frenada pero fijaos en todo el circuito está lleno de frenadas de meter un pequeño golpecito de freno y sobre todo de ni siquiera frenar ya vimos que era de los circuitos en los que menos se frenaba junto con Miami con solo un 10% así que esto no es importante lo que es importante es mantener estas velocidades en estos tramos tan largos lo más alta posible porque de hecho tener mucha carga aerodinámica en este caso por ejemplo desde aquí hasta aquí te va a favorecer esto es casi medio circuito ahí tienes todo el tiempo por vuelta prácticamente y hablando de los frenos una vez más vimos que no eran un problema ya no solo porque no se frene mucho sino porque la temperatura constantemente estaba en un rango bastante bajo ni la temperatura máxima era alta ni la media era alta que era de las más bajas del calendario y la mínima tampoco era de las más bajas eso sí es el problema más grave que tenemos aquí con los frenos la temperatura mínima como estamos siempre trabajando con temperaturas bastante bajas aunque el pico mínimo no sea de los más bajos de todo el calendario sí que es bajo entonces eso va a provocar que los frenos al reducir tanto su temperatura no funcionen del todo bien si se hielan los frenos luego la frenada no es nada eficiente entonces esto puede ser un problema sobre todo porque te pueden sorprender puede llegar a bloquear en fin puedes llegar a tener un problema serio entonces el mayor problema con los frenos es conseguir mantenerlos en temperatura y que no se enfríen demasiado la tecnología que lleva el freno de fórmula 1 es absolutamente brutal y saben controlarlo pero tened en cuenta que en otros circuitos el problema es los picos de temperatura demasiado altos y aquí en todo caso sería el contrario lo bueno de esto es que el aire que normalmente mandas a los conductos de refrigeración de los frenos ahora lo pueden mandar a la carga aerodinámica o a la reducción de drag en definitiva a aumentar esa eficiencia aerodinámica de la que hablamos antes y esto en Silverstone es un gran alivio porque al final es flujo de aire que en vez de tener que llevarlo a las tomas de refrigeración que eso te genera mucho drag lo puedes llevar a lo contrario a reducir el drag pues creando vórtices controlando flujos de aire que vayan por los pontones en definitiva a muchos otros sitios o directamente a los alerones, al suelo, al difusor para que genere carga aerodinámica que bueno, llevarlo al suelo al final es llevarlo al difusor de alguna manera entonces eso es lo más importante y lo podemos ver con los datos otra vez si os fijáis tenemos muchos tramos en los que la temperatura de los frenos va a ir bajando porque ni siquiera se llegan a tocar que esto lo veíamos con este gráfico ¿dónde está la parte positiva de esto? que además favorece todavía más la gestión de los frenos pues que aquí tenemos el pico más bajo pero justo después de este pico tenemos frenadas muy suaves por lo tanto en este tipo de frenadas tan suaves es raro tener un problema o que te lleguen a sorprender los frenos luego aquí sí que podemos tener quizá el mayor de los problemas que está la frenada de la curva 15 porque los frenos están muy fríos una vez más incluso más fríos y la frenada es medianamente fuerte luego cuando hacemos el resto de frenadas que son más fuertes como por ejemplo esta o como por ejemplo esta no están tan tan fríos como en este punto o en este punto entonces eso hace que sea todavía más complicado que te lleguen a sorprender por otra parte interesante el balance del freno cuánto se frena de delante cuánto se frena de detrás como norma general que lo digo prácticamente en todos los vídeos en los que hablamos de reglajes debería estar atrasado para cruzar el coche porque si tienes un balance de freno atrasado significa que tendrá que ser frenada más por lo tanto en cuanto tú das un golpe de freno y giras el volante el coche se cruza fácil y sobre todo las enlazadas desde las 10 hasta las 14 que tú tienes que ir jugando con el acelerador reduciendo marcha tocando un poquito el pedal del freno ahí la idea es que en cuanto tú toques un poquito el freno el coche se te cruce para estar encargándolo directamente con la curva si tú cuando pisas el freno el coche tiende a irse largo lo tienes todo perdido porque claro no puedes tomar la curva tan rápido pero cuando frenas el coche se te va hacia afuera vas a tener que frenar el coche te vaya hacia afuera vas a tener que frenar más todavía para luego meter más giro el volante un desastre eso no funciona en un circuito como Silverstone incluso la frenada de la curva 15 se frena prácticamente toda con el volante girado la frenada de la curva 6 también era así que la vimos ayer ahí tú necesitas un balance más bien atrasado para frenar menos pero que el coche se te vaya cruzando es decir tener un comportamiento más bien sobrevirador que el coche tiende a cruzarse si cuando tú pisas el freno girando el volante se te va largo es verdad que es más estable es más fácil controlarlo pero vas a perder muchísimo tiempo y es un Silverstone no te merece para nada la pena y ya para terminar vamos a hablar del tema de las alineaciones que es el ángulo que se le da a las ruedas hay varios pero normalmente nos fijamos sobre todo en la convergencia-divergencia es decir la rueda que se abre hacia delante o se cierra que normalmente pues se abre de delante se cierra un poco de detrás y la caída o camber que es la rueda que se inclina por la parte superior digamos que tiende a acercarse entre las ruedas suele ser más acusada en el tren delantero que en el tren trasero y aquí es fundamental porque esa caída sobre todo lo que te da es mejor apoyo en curva y aquí tenemos tantísimos metros en el que el apoyo de ese neumático es clave que te compensa ponerlo al límite ¿qué límite es ese? el que te pone Pirelli ¿dónde está el problema de este límite? que también vas a sobrecalentar mucho la parte interior de la superficie del neumático que es siempre la que más sobrecalienta sobrecalentamiento desgaste y el desgaste aquí es un problema como ya hemos visto antes así que mucho ojo con llevarlo al extremo porque si es verdad que te compensa o te favorece mucho el agarre en curva que es algo fundamental en Silverstone pero ojo con la degradación una vez más y luego tenemos el tema de la convergencia o divergencia que bueno en los Fórmula 1 ya digo suele haber divergencia en el tren delantero y esto también sobrecalienta más los neumáticos entonces quizá se reduzca un poco el tema de la divergencia que normalmente pues se utiliza para controlar subviraje o sobreviraje en fin el balance del coche al entrar sobre todo en curva entonces es mejor quitar de eso para fomentar todavía más el camber o llevarlo al menos al extremo porque si pones o llevas al extremo los dos vas a tener un sobrecalentamiento brutal y eso hay que evitarlo a toda costa en este circuito de Silverstone así que bueno espero que os haya ayudado a entender un poquito el tema de los reglajes los que estáis aprendiendo conmigo en Levalap Academy pues seguro que ya sabéis muchísimo más de lo que he contado en este vídeo y os agradezco como siempre que ya estáis allí formando parte del team Levalap y a todos pues agradezco por supuesto que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos en el análisis del circuito de Austria porque voy a estar de vacaciones y no voy a poder hacer el análisis de la carrera de Silverstone pero bueno os lo compensaré con un buen análisis al circuito del Red Bull Ring ¡Suscríbete al canal!